Todos los ingresos generados de este video serán utilizados para ayudar al Señor. Amigos, amigos, amigos. ¿Cómo están? Espero que la estén pasando cool, chévere, chido, guan, ahí en sus casas. Hoy me siento muy feliz y muy ansioso por emprender un bonito proyecto. Yo creo que ustedes ya lo han visto. Hace unos días subimos un video donde, lamentablemente, un señor de la tercera edad sin piernas, con una discapacidad muy, pero muy cabrona, vive en este sitio. Vive en este lugar, literalmente, en un cuartito hecho a base de basura. Fíjense, ahí está una lona. Cosas que son basura, amigos. Duerme en el suelo, no tiene los servicios ni de agua potable, de drenaje, de luz. Los más básicos, amigos. Ese señor, ya lo han visto, se llama Carlos. Dice él que lleva viviendo más de 10 años sin piernas en este lugar. Fíjense. Es una situación muy extrema, amigos. De verdad, yo creo que en México eres la persona más vulnerable de todo el país. Pero hoy va a cambiar, amigos. Gracias a ustedes que nos ven. Gracias a ustedes que dejan su like. Gracias a ustedes que comentan y se suscriban. Y, por favor, háganlo. Más del 70% que nos ve no está suscrito. Créanme que nos ayudan bastante. Dejando su like, dejando su comentario. En este video no les estoy pidiendo dinero, sino likes para que tenga exposición a este video y llegue al mayor alcance posible. Hoy, 22 de noviembre, inicia este proyecto. Inicia el proyecto Velocidad de la Luz, que trata de construir un bonito hogar para Don Charlie. ¿Quién es Don Charlie? Es esta persona. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar. Y después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Así es como se empieza. Ahorita está, como les digo, ahorita está en obra negra. Chequen. De hecho, estamos montados arriba. Espero que quede chido, quede cool esta casa. Otra cosa que no les comenté. Esto está muy viejo, amigos. Estas vigas, estos polines. Ustedes en cualquier momento se caen. Imagínense, el señor Charlie que duerme aquí, que descansa aquí. Se le cae esta silla y por el mismo problema que tiene de no tener piernas, se puede quedar aquí aturado días, semanas, los días que ustedes crean. Por eso, vamos a sumarnos, amigos. ¡Ay! Luego, luego, se nos juntó la primera tarea, amigos. Aquí arribito, donde está Dante, tiene un candado. Estamos reventando. Dante es especialista en los candados. ¿Qué estás haciendo, Dante? Estamos quitándonos del candado con el comandante. Ahora sí se juntó la justicia y la maldad, por una buena causa. Ahora, ya después de haber trabajado, toca echarse un taquito, ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas que han venido a ayudar a sumarse a esta causa. ¡Qué chingón! Somos, ¿qué? Con unos 30, viene la maldad y la justicia. Dante parece el perro con cadena gruesa. Pues es una bonita causa. Dejamos las computadoras a un lado para ayudar a gente que realmente necesita ayuda. Realmente, cuando entré al cuartito, me sorprendí bastante en las condiciones en las cuales vive la persona. Pero va a cambiar. Todo esto va a cambiar. Por eso estamos trabajando. Miren, todo esto se encontraba ahí en la casa. Es un montón de basura. Es un buen descombro. Ahorita lo vamos a llevar en esta camioneta. Vamos a llevarlo al cierre viejo. Hay cosas que se pueden sacar por provecho, como por ejemplo reciclar. Lo que estábamos viendo, amigos, fíjense. Aquí vivía el señor. Como les digo, toda su estructura de su casa era madera. Eran unas vigas. Imagínense, Dante. ¿Cuánto crees que le podía durar su hogar? Su casa, sí. Yo creo que hasta tenía goteras o algo. Pero lo bueno es que ya estábamos tomando acción sobre eso, ¿no? Sí, ya va quedando más cool. Ya se va viendo menos basura. Esa es la primera misión. Sacar todo el escombro, escombrar. Y ya viendo, partiendo de ahí, vemos cómo la hacemos. ¿Cómo ve la obra? La obra en ruinas. Pero ya estamos trabajando. Pues a ver, hasta no ver. Como santo Tomás. No, ahorita tú nos hubiera visto hace ratito. No, hombre. Parecíamos chalanes, chalanes, ¿eh? Amigos, llevamos desde las 9 de la mañana. Ya son las 3 de la tarde. Y no termina esto, ¿ves? Tiene un buen de escombro, basura. Ahí estamos metiéndole un montón. Estamos metiéndole mano. Todos contra todos. Por ejemplo, el arrequí le está metiendo mano, ¿eh? Todos ensuciándonos. Entonces vamos a darle, amigos. ¿Cómo va mi otro arrequí? Minge, minge. No, pues la obra va un poquito rápida. Están echando todos la galleta. Todos comieron sus sucaritas en la mañana. Pero pues vamos ahí echándole los kilos. Todo para que el jefe tenga un buen cantón. El otro, el comandante Marcos. Quédalo. ¿Qué le dice el comandante Marcos? ¿Qué pasó, bandita? Andamos trabajando, trabajando duro. Ahora sí, ya está la trayéndonos para que se haga más rato de nuestra casa. Y buenas tardes. ¿Bueno, qué pasó, maestro? Ahí hay tres gentes. Tres gentes y diez charanes, porfa. Y de verdad, estamos echándole un montón de entre 20 personas. Y ya llevamos nuestro tiempo. Yo pensé que nos lo hacíamos aventar así, pero no. Todos estamos dándole por un bien común. Para que el señor tenga un bonito hogar, una bonita casa. Fíjense, les voy a enseñar un tour. ¿Cómo está quedando el obra, amigos? Ahí estamos echándole un montón. Todos estamos apoyando. De todas las edades, de todo, de los exos, le estamos dando. Fíjense. El chocadito no para de chambear, amigos. No, chocadito, ¿qué estás haciendo? Fíjense, ahora toca descombrar la parte de aquí. Aquí vivía el señor Carlos. Aquí pasaba la noche, echaba sus cobijas. Tenía una choquita chiquita a base hecha de basura. Ahorita estamos echándole un montón con el maestro, con todos los amigas. Fíjense. Vamos a darle. Y fíjense aquí toda la basura que tenemos. Es pura tierra, marilla. Un buen de cosas, amigos. Y aquí está el señor Charlie. ¿Cómo ve, don Charlie? ¿Va quedando o no? Va quedando la de láminas de cartón. Tenía un buen descombro, señor Charlie. No, sí. Y él llorando lágrimas de cristal para comprar varillas para hacer las 6 armazones. Ajá. Lo mismo los tinacos de uno por uno. Oye, ¿y por qué metió varilla de media? Porque quiero dejarles a mis bisnietos, no a mis nietos. Pero sus nietos no han venido a verlo. ¿Qué pasó? ¿Y para qué los quiero si la obligación es de velar por sus padres para que sus padres velen por ellos? ¿Y sus hijos? Por eso, mis hijos, que se valgan ya son abuelos. Yo ya soy bisabuelo. ¿Cómo ve? ¿Cree que quede chingona? ¿Queda chida la casa? Espero que sí, porque encima le voy a encimar a la otra yo después de mis honorarios. Va a quedar de luxo su casa. Va a quedar bien porque hubo apoyo. Todos nos ayudamos, todos ayudamos aquí. Hicimos equipo. Y yo vengo a darle faena. Vamos a hacer la comida, vamos a hacer todo. Cocino con todo. Vamos a echar el colado, ¿no? Aquí ya va quedando ya. Va quedando chingona. Y ahorita con el apoyo de todos, de volada, vamos a acabar. Ya estamos acabando de limpiar. Todo el material que se va a utilizar lo estamos poniendo de este lado. Ya estamos acabando de limpiar esta parte. Esta área va a ser el área del jardín, el baño, la cocina y su recámara. Ya vamos muy avanzados y empezamos a acabar hoy. Lo bonito de todo esto es que llevamos ya casi más de 6 horas chambeando. Todos le estamos echando un montón a la obra. Así es México, de solidario. Vamos a seguirle, amigos. Porque si no, esta casa no se hace solo. Estoy muy agradecido con toda la gente que vino a apoyar el día de hoy. Después de chambear todo el día, 30 gentes a andar aquí escombrado, amigos. Así es como queda hasta ahorita. Hasta el día de hoy. Chequen, ya quedó limpio esta parte. La primera habitación. Ahora pasemos de este lado. Aquí justamente el señor vivía. Aquí había un buen descombro. De hecho, aún lo hay. Chequenlo. Ya tratamos de limpiar. Aquí había unos botes con agua ya sucia. De ya meses, amigos. Apestaba muy mal. Pero muy, pero muy mal. Ya hemos quitado algunas cosas que estorbaban. Ya hemos emparejado el suelo. Esto literalmente era un hoyo. Vamos a sacarle todo el provecho posible a todo el material que ha dejado el jefe. Este predio es de él. Cuando aún tenía las dos piernas, él construyó toda esta parte. Lo curioso es que hizo varios castillos muy reforzados. De hecho, para los que sepan de construcción, tiene varillas de media pulgada. Eso es demasiado. Eso es para una construcción de tres pisos. De hecho, no es ni uno ni dos. Son tres castillos para un muro. Creo que iba a ser el muro de carga. No lo sé. La construcción fue muy, pero muy mala. Ahorita ya platicamos con varios maestros, con varios albañiles. Y están dispuestos a echarle, echarle todos un montón. Vamos a ver en qué tiempo está construida esta casa. Este proyecto se llama Velocidad a Luz. Quiero agradecer a todas las personas que vinieron hasta acá. Como por ejemplo, Jessy. Así es, hermanitos. Muchísimas gracias a todos. Qué chingón, Jessy. Vinieron mujeres, hombres, niños a sumarse a la causa. De verdad, estoy muy agradecido. Después de haber chambeado todo el día, amigos. Hemos terminado el día de hoy. Casi fueron más de 10 horas estando aquí, sacando escombro. Checando cómo está el lugar. Y cómo íbamos a empezar. De verdad, estoy muy agradecido con todas las personas que se tomaron el tiempo. Para poder lograr un sueño. El sueño del jefe. El jefe tiene 70 años. Muchísimas ganas de salir adelante. Jamás yo le he visto pidiendo dinero en la calle. Jamás yo le he visto, oye, me da una moneda. Nunca. Es muy trabajador. Como les digo, vende elotes en el mercado. Tú me hubieras sido con las personas que se dieron el tiempo de venir aquí a trabajar. De verdad, le chingaron. Esa es la palabra correcta que se tendría que usar. Le chingaron. Ahora les pido a ustedes. Les pido su ayuda suscribiéndose, apoyando, dándole like, comentándolo. Para que tenga exposición y le llegue muchísima gente a este video. Recuerden que todo lo que se genere en este video será utilizado para ayudar al jefe Charlie. Este es el proyecto Velocidad de la Luz. Espero que se suscriban. Espero que le den mucho amor a este video. Muchísimas gracias a todos. Toda la maldad se juntó para hacer el bien. Se combinaron todos. Hasta el señor justicia está chambeando, eh. Y recuerden que los buenos somos más. Y esto fueron. Y esto fueron.